Hamster in gaming, el mañana del gaming El hamster baila, la diversión no tiene fin Acelerando el pulso en cada click En el mañana gamer, el hamster es el rey En el monitor, luces parpadean sin cesar El hamster en acción, no hay tiempo que desperdiciar Cargando la partida, la adrenalina va a subir Hamster in gaming, el mañana es nuestro